Ya hemos hablado con ellos, se han mantenido reuniones, a algunos de los chicos se les han encontrado soluciones, se los ha asistido, a algunos han conseguido el trabajo, que se les han gestionado también, y algunos de los que han quedado acá protestando, lo que están planteando es ser empleados municipales, donde ya les hemos dicho que no se van a tomar como empleados municipales, que podemos gestionar, hemos hablado en su momento también con las constructores y eso, para que los puedan tomar, que les den la posibilidad, pero ellos nos reiteran permanentemente que ese trabajo lo pueden conseguir ellos, que ellos no quieren trabajar en eso, que quieren ser empleados municipales. ¿El municipio está planteando alguna denuncia contra los que están protestando por lo que tienen aquí instalado en la puerta de la municipalidad? Lo que se le ha solicitado después de lo que pasó ayer, creo que ya lo deben haber presentado, deben haber presentado una medida cautelar en la justicia civil para el tema de la limpieza de la vereda, de las obstrucciones por los problemas que se han generado y las quejas que hemos recibido de los vecinos también. Se manejó en algún momento unos proyectos que le dieron intervención en lo que es el tema del cobro del estacionamiento. ¿En eso han avanzado? Porque ellos dicen que nadie les ha consultado. En eso hemos estado avanzando con el Ministro de Seguridad, con el Ministro Tierno, en donde se está trabajando también desde el lado de la municipalidad para crear una cooperativa de trabajo, en donde también le hemos planteado al Ministro la necesidad, no solo de que se cree esa cooperativa con los chicos, sino también que se tiene que incorporar dentro de esa cooperativa lo que es el área de adicciones, de toxicomanía, porque muchos han tenido problemas, el patronato de liberación, o sea, para que tengan una contención, porque no es fácil juntar para trabajar en una cooperativa si no tiene que haber, vamos a decir, cierto grado de seguimiento, de profesionalismo, y eso para hacer esa contención que es necesario para dar solución, porque muchos de los chicos que están trabajando han tenido algunos problemas, y la idea es, o sea, como lo manifiestan la necesidad de no volver a tener inconvenientes con la ley o los problemas que han tenido, es ver de qué manera se hace ese seguimiento. Van a avanzar también con este control antidoping que se quería hacer al ingreso de los boliches, que se mencionó en un primer momento que se iba a hacer, lo desmintieron de la municipalidad, el Ministro Tierno parece que insiste con eso. Lo que por eso nos ha manifestado, o sea, no conocemos el proyecto, de la idea, es medio difícil de aplicarlo, si se quiere, si se podría aplicar, o sea, por los mismos costos que tiene también. Lo que le hemos planteado nosotros al Ministro es que necesitamos una ley marco para que los municipios todos tengan una misma norma, que sea el piso, porque si vos controlás, el mayor problema que tenemos que son con los menores, con los mayores, se te van a localidades vecinas en donde se los expone el riego en las rutas y eso, y que la idea es que los chicos puedan desarrollarse plenamente en nuestra ciudad, puedan disfrutar, puedan ir al boliche, sin invadirle sus espacios, pero tener un ambiente seguro, porque donde vos invadís, los pibes, todos hemos sido chicos, sabemos cómo es, no queremos sentirnos perseguidos. Se te van a otros lugares porque no tiene esos controles, esa norma termina perjudicando al sector por los riesgos que ya sabemos, generalmente las tragedias terminan pasando en la ruta.